Saluda Tayon tío. Let's go Copacabana. Aquí empieza el viaje. Venga Zapa. Nos fuimos manito, ya tú sabes, mundo de redactivo. Pues ya hemos llegado al aeropuerto. ¿Eh Zapa? Aquí estamos tomando detalles, aquí colocando rulitos para que no se me pierda. Me parece bien. Coque, saluda tío. Y aquí los compis. Ey, qué pasa tronco. Pues acabamos de llegar a Lisboa. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Un flex de niños, estamos aquí amargaditos ya, amargaditos y acabamos de llegar. Y a López no le va el wifi mío. Estoy aquí liado, estoy aquí de su tío. Pues así, esperando hasta la cena. Pues ya hemos llegado después de 10 horas de vuelo. Me volvería. Ey, pero vamos a despertar primero un poquillo mi niño. Pues si, más caipirinha. Bueno, pues ya estamos en Brasil de paseíto. A ver si nos ponemos morenos. Yo me tengo que poner un poco morenos porque con el sol del gimnasio no, me estaba aprendiendo color, me estaba aprendiendo como estos chavales están aquí al lado mío, ¿sabes? Sí, cuidado que nos atropellamos por ahí. Y es que, tío, estaba aprendiendo color, ¿sabes? Pero bueno, ahora vamos para la playita, mi niño. Bueno, López tiene bien de protección. Combatiendo el pica. Combatiendo el pica. Combatiendo el pica.